Ahora vamos con la participante número 6, ella es Julissa. Hola, Bane. ¿Cómo estás, Julissa? Muy bien. Cuéntame, Julissa, ¿a dónde vas con este look? Pues bueno, te cuento que hace un mes fue mi cumpleaños y no lo pude hacer. Entonces dije, no puedo pasar desapercibido mis 25 años y preparé con mis amigos, con mi novio, una súper fiesta inspirada en la mansión de estas conejitas muy famosas. Claro, y pues bueno, esa es la temática, es en un hotel muy nice, está techado, es alberquita, es en la tarde-noche, y pues bueno, esa es mi historia. Pues muy bien, vamos con los jueces a ver qué opinan, Julissa. Julissa. Hola, Shanique, ¿cómo estás? Bien. Los zapatos me saltan mucho. Ok. Hay que quitárselos. David quiere quitártelos. O sea, me gustaría ponerte los zapatos de Mayra o los de Geraldine. Pero no me queda en ninguno, caso del seis. Nada más para que la gente vea lo que pasa cuando usan estos zapatos que son tan pesados y negros. Metértelos así por encimita. Como dicen, el gatazo. Nada más así y párate frente a la cámara, adelante de los ladrillos. Ahí está. Y creo que la diferencia tú misma lo puedes notar. Sí. Eres, o sea, es totalmente otra. Bueno, Julissa, los zapatos sí son bien importantes porque a pesar de que obviamente es una lentejuela por el tono, pues sí las miradas se van a ir muchísimo a tus zapatos negros. Entonces es importante que cuando te vistas tengas la conciencia de por qué te lo estás poniendo y cuál es el objetivo de usarlo de esa forma. ¿Ok? Ok. La lentejuela ya rompió, digamos, que muchos estigmas. No necesariamente es solamente para Navidad, como mucha gente piensa de que no, pues la lentejuela es porque es invierno. No. Se puede utilizar incluso en una pool party, en una fiesta de alberca, pero hay de lentejuelas a lentejuelas. Entonces hay unas lentejuelas que son muy brillantes, como la que traes hoy, o sea, muy, muy brillantes. Y hay otras que son un poco más sutiles, más mate. Entonces sí hay que jugar con esos detalles. A mí me encanta, pero lo siento demasiado elevado para la alberca, sobre todo porque, o sea, el agua, lo que tú quieras, o sea, con la lentejuela no creo que se lleven muy bien. Entonces... Bueno, pensaba como quitarmelo, perdón, que te interrumpa. Y quería hacerlo a propósito, o sea, de que soy la festejada y llamar la atención. A ver el traje de baño. Ok, vamos a platicar del traje de baño, si lo puedes abrir un poco. Este traje de baño te favorece por el tema del escote. Este escote profundo te ayuda muchísimo al tener justamente la textura que cruza debajo del busto y marca la cintura, te favorece también mucho. En este caso, me gusta cómo se te ve el traje de baño, pero me cuesta un poco la mezcla. Y sin duda, el tema del chongo, yo sí te quiero ver mucho más relajada por tu edad y porque se vale. Y como que a veces siento que tiendes a hacerte peinados mucho más elaborados. Ok. Y quiero sentir que realmente no tienes un estilista que todos los días te peina. Entonces, un poco más relajado, porque también le da un toque incluso hasta sexy. Ok. ¿Sale? Muy bien, Shani, gracias. Julissa. David. ¿Cuántos años tienes, Julissa? 25. 25. Yo creo que puedo identificar el problema que tú tienes. El problema que tienes es que todavía tienes acentos como de chavita y ya estás... Entrando a la otra. Entrando a la otra parte, que es la parte más padre de tu vida, que es la parte de mujer madura, pero súper joven, obviamente. Entonces, siento que debes de ya ir dejando estas cosas, como el caso de estos zapatos, como los zapatos de ayer. Y de repente, más que hablar en sí de un accesorio o de un punto, yo creo que es hablar un poco de los excesos. Yo siento que ya tienes que poner más atención en que tus piezas, las piezas que elijas, sean más finas. Finas me refiero a delicadas, porque tú eres así. O sea, tú, tu complexión, tu cara, tu aspecto es así. O sea, se merece este estilo. Se merece un estilo más fino, más delicado. Pero siempre es importante que si tienes una pieza tan protagónica como esta, todo lo demás tiene que cederle paso a la pieza protagónica. Calificación para Julissa, por favor. Ahora. Ok. Seguir trabajando. Y bueno, sabemos que quieres estar aquí, así que échale mucha fea. Muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.